Lucía en el desespero de no sentirse apreciada por Sebastián cometió varios errores, uno de ellos fue acostarse con Miguel, que este sería el padre de su hijo. Aunque en un momento ella se lo insinuó y él se enojó, este se dará cuenta de que podría ser una linda oportunidad de vivir algo diferente, de ser padre. Además de eso, este se sabe que no quería a Paula, aunque simplemente se casó con ella por interés. Entonces, Lucía últimamente se ha sentido muy mal porque quiere que Sebastián se aleje de Gaviota y este cada vez está más cerca de ella, están trabajando juntos. Lucía se siente muy insegura, así que posiblemente apresure sus planes y busque al verdadero padre de su hijo para que se vayan muy lejos y sean felices. ¿Será que Lucía tomará esta decisión? ¿Será que Miguel la aceptará? ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo saber en los comentarios.